¿Qué tal amigos? Mi nombre es Wilfredo Campos y bienvenidos a este programa de lujo de Crónica Universal. El día de hoy tenemos como lo había venido anunciando ya hace algunas semanas, hace algunos días, al almirante Luis Lampietri Rojas, quien nos va a deleitar el día de hoy con sus conocimientos, así mismo, nos va a contar muchas de las circunstancias, las cuales le tocó a él ser protagonista de las historias más inverosímiles que hemos podido ver en los últimos décadas. Asimismo, esta va a ser la oportunidad para que nuestros suscriptores de otros países puedan conocer un poco más de qué es lo que realmente pasó en los últimos años y también para que nuestros suscriptores del Perú puedan ver la historia, no por un libro, no por un video, sino de boca del protagonista. Sin más, señores, aquí lo tenemos, en exclusiva al almirante Luis Lampietri. Almirante, qué gusto tenerlo, bienvenido a Crónica Universal. Muchas gracias, Wilfredo, por la gentileza de invitarme. Saludo a todo público que entiendo que es numeroso, de aquí y de fuera del Perú. Es un placer dirigirme sobre todo a la gente joven que está mirando este programa, porque nos hemos detenido en el tiempo y no hemos seguido los acontecimientos anteriores. Es una tendencia natural en nuestro pueblo, el olvido de las cosas. Y a partir del gobierno de Velasco, que dejamos de lado varios de las materias que enseñaban. Yo estudié en colegio de curas, los jesuitas en Lima, y teníamos educación cívica, teníamos educación premilitar, teníamos educación manual. O sea, a mí me enseñaron a tallar, a carpintería. Enseñaban cosas que, si bien es cierto, rellenaban más en las currículas, pero estudiábamos también los sábados. O sea, eso todo se quitó. Padre Morales, un jesuita del grupo de jesuitas comprometido con la teología y la liberación que lideraba el padre Magrego, Luna Victoria, Bambarén y otros más de los jesuitas, hizo que los currículas de los colegios cambiaran y se dejaran de lado muchas cosas que llevaban a la gente en el camino a crear el espíritu de nación, que se trabajó durante varios gobiernos, pero nunca se llegó a concretar. Al final somos una gran federación de independientes, cada cual va por su lado, 80% de la población se recursea, sobrevive con lo que puede, 20% son los que aportan al erario nacional y el resto exigen, no aportan, pero exigen. Entonces ese es un problema que hay que cambiar en nuestro país, pero voy a volver nuevamente a la situación de por qué estamos, donde estamos en este momento. La gente piensa que esto que está sucediendo con el lapicito es una circunstancia actual. No es así. Este es un plan urdido y tramado muy atrás, hace casi 100 años. Les voy a contar un poco de esto porque algunos jóvenes no conocen. Después que Marx en el año 1886 creó el Partido Comunista y buscó como bandera del partido, la lucha de clases, del proletariado, con la aristocracia, salieron varios partidos con el título de democracia, demócratas cristianos o demócratas, que fue el caso de Mariate en el año 24 y de ahí de la Torre en el año 24 también. En el mismo año, en la cárcel estaba de Italia, estaba preso Antonio Gramsci, el gran teórico de la teoría del nuevo tipo de conquista del poder. Gramsci inteligentemente criticó fuertemente en sus escritos a Marx y le decía a usted se ha equivocado. Su sistema no va a funcionar y algún día se va a caer. La lucha de clases no es la forma de la conquista del poder. La conquista del poder se hace de otra forma, no se hace enfrentando a la población, sino infiltrando a la población. Y mientras los partidos como el aprista, el comunista, siguieron líneas típicas de la izquierda en nuestro país, es la subdivisión, patria roja, bandera roja, trinchera roja, por los comunistas, el APRA rebelde, el MRTA, y cada uno fue buscando distintas formas. Y en algún momento Adimael Guzmán se inclinó, ya no a estas líneas, sino se inclinó al a a Mao, al partido maoísta en la China, y viajó con su mujer un par de veces, señora La Torre, en donde absorbió las ideas de ellos, y llegó a la conclusión de que el Perú debía ser reconstruido al estilo de Pol Pot, sobre las cenizas de lo que quedara en el país. Cuando hablo de las cenizas, hago ver la cantidad de gente que mató Pol Pot en Cambodia, fue enorme, porque eran maestros o porque era gente ilustrada. esos tenían condena de muerte, él quería comenzar de cero y establecer una nueva sociedad. Y eso lo vino haciendo, por eso hay museos donde hay enorme cantidad de calaveras y cráneos de gente que murió en ese periodo horroroso que sucedió. de todo esto, en alguna forma, bebió a Ismael Guzmán, y es por eso que él, cuando llega aquí al Perú, crea una nueva república, que la llaman la República de Nueva Democracia, y él se instala como la cuarta espada del comunismo, junto con Mao, con Stalin, con Lenin, y bueno, y él se hace como el hombre fuerte de una nueva doctrina que él tenía, pero que era basada en lo que él estaba diciendo. Mientras tanto, el partido que se formó de Gramsci, siguió caminando lentamente en los objetivos que se había trazado, que eran infiltrar de arranque la Iglesia Católica, todas las profesiones cristianas, los colegios, las universidades, los, que te digo, todo el sistema de las, del país, de los países tenían que ser infiltrados, y también los organismos internacionales, tal caso de la OEA, por ejemplo, que es un nido de caviares enorme, que no llegaron por la fuerza, llegaron inclusive, le pagaron por hacer lo que están haciendo, y les pagan por hacer lo que están haciendo, pero llegaron con una mentalidad de izquierda, de izquierda radical. Lo digo porque la hemos vivido y lo estamos viviendo, estamos teniendo hasta ahora, por el tema del frontón, un juicio que tiene 38 años, dígame en qué país del mundo un juicio dura 38 años, si no sabemos cuántos años más, probablemente yo me muera y van a seguir llamando a los oficiales. Yo no fui enjuiciado, pero sí mis muchachos que estuvieron conmigo, que ya no son muchachos, son más o menos gente de mi contingente, que han perdido todos sus derechos hace unos 30 años, no pueden conseguir certificados de conducta, no pueden conseguir trabajo, les ponen mil problemas y viven rodeados de gente que no saben quién es en barrios difíciles, por decirlo menos, no saben si el vecino es un senderista o qué. Y eso ha creado un lucro cesante espiritual que lo hemos vivido todos aquellos que hemos estado en la guerra antisubversiva, en las familias, las mujeres, los hijos, los nietos, vivir aprehensivamente, cuidándose permanentemente de que no lo vayan a hacer un atentado e irse contra nosotros. Las familias nuestras han sufrido enormemente por esto, pero no me quiero salir de ese tema, quizás más adelante lo puedo tocar, pero lo que decía es que cuando Gramsci dice que ese sistema que había instalado Marx se iba a caer, se cayó, vino la caída del muro de Berlín y rompió el esquema. Ya habían salido varios otros partidos como el partido de Castro, el grupo castrista, de Barista y otros grupos fuertes como el MRTA y Sendero Luminoso. En ese momento el Perú ya tenía varias formas de ataque externo que al principio no le dieron pelota, el presidente de la UNDE y su ministro dijeron que no había problemas, que eran abigeos, eran realmente terroristas los que estaban en eso, los que quemaron las ánforas de Chesky. En la caída del muro de Berlín se produce este rompimiento y efectivamente se pierde el paso. El fracaso del Che Guevara en América del Sur también tuvo una influencia notable. Quedó como un mito, pero no tuvieron ninguna acción que tuviese un valor militar. Sin embargo, la penetración y la infiltración ha sido constante y continua y tomó la aposta de esta infiltración, y ahí es donde voy ahora y donde va a venir el peligro de nuevo, es a través de la creación del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo tiene los mismos dogmas que propuso Gramsci en el año 1924. Cuando se cayó Lula, que ahora se ha levantado, trasladaron toda esa información al Foro de Puebla, en México, que es donde está funcionando ahora, a medias. Pero Lula ha vuelto otra vez. Lula ha sido un hombre nefasto para el Perú y para América Latina, porque quiso hacer su penetración, pero ya no por la infiltración, sino por la corrupción. Él corrompió a todos los países. Odebrecht. Era su forma de pisarle la cola a los presidentes latinoamericanos. O sea, hay varias variantes. Lo que pasa es que la gente se ha centrado en lo que ha pasado en los últimos 10 o 15 meses que tenemos en escena a Castillo. Pero esto viene de atrás, de muy atrás. Mientras los otros partidos, siguiendo la tónica de los partidos comunistas, se han dividido, subdividido en varias formas, estos han mantenido una sola línea, la infiltración. Y han logrado hacer eso. En la Iglesia Católica hoy en día tenemos una división grande. Tenemos un Papa izquierda. Tenemos a los jesuitas liderando la izquierda en el país. Igual que en Nicaragua, igual que en Honduras, igual que en Costa Rica, igual que en Salvador. O sea, igual que en la Argentina, donde el Papa Francisco albergaba en los conventos a los tupacamaros. Esos son hechos reales. En el que no me crean, vean la película Francisco en Netflix y se van a contar, le van a contar esta historia completa de cuáles eran los inicios del Papa jesuita Francisco. La película se llama Francisco. Creo que esto ha hecho que el Perú entre y América Latina entre en un torbellino que sea complicado más con la globalización. La globalización fue un fantasma que entró por la puerta falsa, pero trajo muchas cosas malas y muchas cosas buenas. La computación, la forma de comunicarse ha cambiado totalmente. Las fuentes de información de los chicos son otras que las que tuvimos nosotros. Y eso está siendo manipulado en muchas formas, llevando a que se produzcan polarizaciones de pensamiento en la gente, sobre todo en los muchachos. Yo creo que si miramos el problema que estamos pasando en el Perú, vamos a darnos cuenta exactamente que eso es lo que ha sucedido. Hoy tenemos infiltrada la iglesia en el Perú, tenemos un obispo que surdo que es surdo, definitivamente surdo. El curarana también es un ejemplo de eso. El curarana, dicho sepaso, me dicen que está enfermo, no sé, pero también es uno de ellos. En fin, eso ha llevado a que la población destruya la imagen de lo que son los valores de las gentes. Y eso también ha llevado, ha contribuido a que no se haga un concepto de unidad de nación. San Martín visualizó desde el principio el tema y dijo algo así, que lo que yo recuerdo, con una geografía tan difícil, con tantas razas, entre comillas, en un país con una geografía tan complicada, el crear un concepto de nación va a ser sumamente complicado para gobernar. Y propuso que el gobierno fuese un gobierno tipo reinado o virreinado. Bolívar no. Bolívar, que era un hombre ardiente, de imagen febril, creó una república. Lo que tenemos ahora es una república fallida en toda América del Sur. Perú no quería, no quería la independencia. Nos demoramos diez años en seguir el ejemplo de Chile, Argentina, Uruguay y todos esos países. Diez años. Y el 70% de las tropas que nos liberaron no eran peruanos. Eran extranjeros. O sea, porque los españoles no trataban mal los que vivían en Perú, en Lima, los engreían, les daban una serie de prebendas y y hasta los mismos indios nuestros les respetaban la majestad de los incas. O sea, creo que ellos no fueron como se les pinta en este momento. Pero bueno, se me viene a la mente una pregunta clave. Año 1975. ¿Cómo usted vive toda la época de Velasco y sobre todo el año 1975? ¿Cómo le toca afrontar esa situación a usted? El año 1975 fue una sorpresa para todos porque Velasco hizo bien sus cosas. Ya tenía un plan de trabajo y el plan de trabajo era básicamente nacionalizar todo. Comenzó. Comenzó con la refinería de Talara, después comenzó con Petro Perú, con Minero Perú, Agrico Perú, todo era Perú. El cielo Perú, inclusive los aviones, todo eran del Perú. Y eso creó un problema serio. Y el segundo problema más serio todavía fue que promovió la venida de cubanos. Eso no se ha dicho mucho. Pero en algún momento nosotros, yo era un oficial joven, tenía el grado de capitán de Fragata. Tuvimos un encontrón con Velasco porque Velasco mandó a un grupo de oficiales antiguos a ver el resultado de las diversas reformas. Y a la Marina le tocó ver la reforma agraria. Y el encargado de darle parte a Velasco fue el almirante Vargas Caballero, que es una recordación ilustre dentro de la Marina. Y el almirante le dijo que era un fracaso. Que no era solamente cuestión de dar las tierras. Primero había que haber preparado al campesino en los menesteres económicos del manejo de las tierras, del manejo de los equipos con los que trabajaban, de los tractores, de los camiones. Y una vez que tuvieran conocimiento de eso, sí podía venir una reforma agraria, que fue una reforma agraria hecha a las patadas, porque hasta hoy en día no les ha pagado un centavo a los que le quitó las haciendas. Lo que hicieron fue, de haciendas grandes, hacerlas minifundios, que es lo que está sucediendo en este momento. Hemos recuperado un poco eso cuando han entrado gobiernos que han hecho extensiones grandes, de exembríos en Ica, en Chimbote. Hoy día hay haciendas constituidas muy grandes, en Trujillo, en Perú, en Piura, en Chiclayo. Se han resembrado y estamos siendo, por eso, bastante efectivos en la venta. Somos primeros en la venta de arándanos, de paltas y de otros frutos. El Perú tiene la ventaja de que tiene, creo, son 32 microclimas. Búsquete qué cosa quiere sembrar y va a encontrar un microclima donde lo pueda hacer. Y los incas fueron sabios en eso. Ellos, si no tuvieron, fabricaron el microclima y trajeron el agua desde donde no había hasta donde está ahora. Hasta ahora los andenes incaicos originales siguen produciendo. O sea, es gente que estudió la problemática y encontró soluciones a la problemática. Nosotros, aquí en la costa, ahí en la torre, creo que propuso la derivación de Chávez y Mochic. ¿Cuántos años han pasado de eso? Y hasta ahora no llegan a un final. Falta una etapa todavía terminal. Quedan un trabajo pleno a toda la gente de la costa. Que ya casi lo tienen, pero había un trabajo mejor remunerado. Son miles de hectáreas que se incorporarían al agro nacional. En un momento en que los países están teniendo problemas económicos, nosotros tenemos un supermercado, entre comillas, llamado País Perú, que puede ofrecerles de todo, de todo. Y eso no lo hemos valorado. Eso debería ser una cosa de orgullo y una cosa de, de, digamos, de empuje de la población. El reconocer que hemos cambiado la historia. Fíjense, yo fui vicepresidente del presidente García. Yo no soy aprista, pero sí he podido observar cómo funcionó el segundo gobierno. No el primero, porque fue un desastre el primer gobierno de García. Pero el segundo gobierno fue un éxito. Llegamos a crecer el 8, casi 9 por ciento. Cosa que no pasaba en ningún país de Latinoamérica. Disminuimos de 60, de 60 por ciento a 20 por ciento la pobreza extrema dentro del país. Se crearon una clase media que no existía. Perú no tenía clase media antes de la época de García. Era muy tenue. Hoy día hay una clase media potente. Verdad que muchos de ellos han ido por alibres, como decía, se la recursean y buscan su propio futuro. Pero bueno, de alguna forma han sobrevivido y han podido tener éxito. Esto hay que reconocer que ha pasado en el país y que nosotros mismos estamos temerosamente e indiferentemente viendo que este fulano desbarata todo lo que se avanzó. Porque no se olviden que el combustible principal de la subversión es la contradicción. Y para aquella contradicción tiene que haber pobreza. Y para aquella pobreza se cree el enfrentamiento. Y eso es lo que están buscando. No les interesa el país. Están en otra onda. Nosotros estamos creídos de que ellos están queriendo hacer. No nosotros, algunas gentes. Y estamos permitiendo que este hombre haga lo que le dé la gana y que meta inclusive a la OEA dentro de nuestro país. El otro día me preguntaron qué cosa, qué mensaje le daría a la OEA. Yo sé cómo funciona la OEA. Porque los juicios nuestros han pasado todos por la OEA. Somos uno de los países que más juicios le ha puesto la comisión. Porque hay la comisión y la corte. Pero la mayor parte de los juicios de la comisión que han llegado a la corte han sido de Perú. Cantidad de juicios. Y la plata que han ganado ha sido inmensa. Yo tengo documentos en los cuales se comprueba que por reparaciones dadas a los familiares de los terrucos les han dado en el 2008-2009 26 millones de dólares. Dime a qué policía, a qué miembro de la Fuerza Armada le han dado un sol siquiera. No digo un centavo porque eso ya está muy trillado con el señor Castillo. No han dado nada, pero a los terroristas sí les han dado. Les han dado colegios, les han dado universidades, les han dado monumentos. Han creado un monumento y un museo como el Museo de la Memoria. Han creado el Ojo que Llora. Y eso delante de todos nosotros que hemos vivido la vida complicada. Porque este país vivir era terrible. Almirante, una pregunta. Hay algo que no es muy difundido. La gente incluso le dio porque en el documental que hice de cómo hubiese sido una guerra entre Perú y Chile en los años 70 yo menciono el factor cubano. Hay mucha gente que dice que no es verdad. Usted hace unos minutos me acaba de confirmar que sí es verdad que hubo una infiltración bastante numerosa de los cubanos. Cuéntenos un poco más de eso. Cómo lo vivió. ¿Cuál era la percepción o cómo recibía la Marina estas noticias? Bueno. La Marina hizo un desventamiento en el año 75. 74 y falló, pero el 75 tuvo éxito. Sacó la flota y obligó a Velasco a cambiar al gobernante general de la Malija. Y bloqueó todos los puertos y amenazó con bombardear Lima. O sea, fue una cosa de verdad. Todos los buques salieron de la rada y fueron a diversos puertos. Y dos buques cubanos fueron hundidos acá. El río Jogado y el río Dambuy. Fueron hundidos por minas que le pusieron debajo del casco. Porque teníamos una inundación de cubanos. Yo tengo un caso particular que suena un poco extraño. Pero fui presidente de la Federación de Casas Submarinas muchos años. Yo he sido obuso 50 años y, bueno, es la factura que estoy pagando ahora. Con la parte respiratoria. Pero estando en un campeonato donde habían 26 países, llegó un auto de la embajada, o me acuerdo el nombre del cónsul Recilles de Cuba, que quería hablar conmigo. Yo lo recibí, bueno, con cortesía, porque él a veces buceaba con nosotros. Casas Submarinas. Y me dijo, amigo, me dijo, comandante, era yo, tenemos un encargo del presidente Fidel, del comandante Fidel, de que usted expulse a Sudáfrica, que era uno de los 26 países que estaban acá, por el tema de la parte IT. Oiga, le dije, primero, se ha equivocado usted de nivel. Yo no soy el nivel que pueda tomar una decisión de ese tipo. No, sí sabemos, pero puede usted consultar con su... comando. Haciendo corta la historia, consulté con mi comando, y mi comando me mandó decir, estaba recién entradito, 15 días, el presidente Morales, que lo votara a Sudáfrica. Pero eso significaba que de los 26 países se iban a ir 15. Todo el común vuelto, o sea, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, todos ellos se iban en protesta por eso. Hicimos un artificio, una sesión extraordinaria, y en la sesión, en la madrugada, porque fue a las 6 y 5 y media, 6 de la mañana, del día que íbamos a iniciar el campeonato, el delegado de Costa Rica, que ya estaba a un lado, presentó una moción diciendo que por haber metido un tema político en un campeonato deportivo, pedía que expulsaran a Cuba del campeonato. Y lo esforzaron. La unanimidad fue total. Los sacaron a Cuba. Sudáfrica ya había aceptado no participar voluntariamente, quedaron como referis. Pero esto es un indicio de que estábamos con cubanos por todos lados. El embajador de Cuba, como el gallo Zamora, ahora entraba al palacio como en su casa. Y cuando nosotros le dijimos a Velasco, ¿qué cosa quería que FAURA, que era el comandante general, comprara unas corbetas usadas de Cuba? Y nosotros estábamos en un proceso de licitación muy avanzado de corbetas nuevas en Francia, que son las que hasta ahora subsisten. Pero como no nos hizo caso, sacamos la flota y nos plantamos. O sea, la Marina hizo un libro. Y existe un libro que lo ha publicado la Universidad Ricardo Palma, donde cuenta la historia. Lo ha escrito Hugo Guerra, el gran periodista. La primera parte es la historia de Velasco, interesante leerla. Y la segunda parte es los comentarios de todos aquellos que participamos en esta, que fue una sublevación. Todos, la mayoría jóvenes y algunos almirantes que se vinieron con nosotros. Ya Velasco había votado 16 almirantes por no estar de acuerdo con él. Él quería imponer sus ideas, pero no las pudo hacer. Y al poco tiempo, Morales Bermúdez le dio el golpe y cayó. Creo que esta parte de la historia se ha repetido hace poco. ¿Dónde diablos están los 100 médicos que vinieron hace un par de años de Cuba? En la pandemia. ¿En qué hospital trabajaron? ¿Quién les autorizó los títulos? ¿Qué especializadas hicieron? ¿A quiénes curaron? Nadie sabe de ellos. ¿A qué están? ¿Se han ido? Nadie sabe. ¿Y cuántos más habrán ido viniendo? O sea, Cuba siempre ha tenido en el ojo ese suceso del año 75. Y ha querido repetirlo nuevamente. Ha mandado al mejor experto en inteligencia, el gallo Zamora, a que sea embajador en este momento en el Perú. Almirante, a propósito, esto, ahorita para todos los que decían que me está inventando, la infiltración en los años 70 fue un hecho. Es un hecho. Es un hecho. Y eso en el documental que yo hice, me dijeron, no, jamás, acá nunca llegaron cubanos. ¿Cómo le? Sí llegaron en el documental de talla. Había un huevo de cubanos, más de mil habían acá en el Perú. Nosotros. Es más, ellos estaban dispuestos, porque todos recordamos que Velasco quería hacerle la guerra a Chile en esas épocas. Y ellos estaban dispuestos a entrar porque ellos ya venían con experiencia de combate de Camboya, de todas las guerras que habían librado en África. Cuba siempre miró como siempre se ha mirado al Perú. Perú, quiera lo que no, con todos los triunfos y fracasos que hemos tenido, es la pera en dulce de América Latina. Fuimos el centro del virreinato, fuimos el centro del Tahuantizubio, fuimos el centro de la cultura europea en América. O sea, siempre el Perú ha sido un país referente. Ha sido codiciado por Brasil. Lula nos fue metiendo los bandeirantes y nos quitó una parte importante del país, que es el acre, donde está sembrada la soya. Y después buscó otra fórmula, porque la penetración se puede hacer de mil maneras, que era corromper a los jefes de Estado de América Latina. Y a través de Odebrecht, que acabamos de ver, al día siguiente que entra Lula, ¡pum! Cortan el tema de Odebrecht. Al día siguiente, Lula es un pillo. Yo he estado con él en reuniones y lo he visto actuar. No me lo han contado. Yo he estado en un asuro, que después han querido ponerle otro nombre. Pero yo he estado con ellos y he visto el comportamiento de ella, de él, de la Bachelet, de Evo Morales, de Chávez. He estado sentado en la mesa con ellos. O sea, a mí no me cuentan la historia. Y querían que nosotros firmásemos un documento en apoyo de... Dos países se negaron a firmarlo, Perú y Colombia. Porque era un poco hacer lo que han querido estos hacer ahora. O sea, unificar las casas del ALBA. Y todo eso estaba ahí ya dando vuelta. Esto ha sido el año 69, 2010. Claro, ya en el segundo gobierno de García. Así es. Entonces, creo que para ellos siempre ha habido una atracción fatal con el Perú. Y como digo, ¿dónde están todos los cubanos que han venido? ¿Quién los ha registrado? ¿Quién los ha chequeado? ¿Realmente eran médicos? ¿A quiénes curaron? ¿Qué profesiones tenían? Nada de eso se supo. Nada. Y era un avión entero de ellos. Uno. Pero ahora sabemos que el presidente usa los aviones como taxis. De repente han venido dos o tres aviones más con más cubanos. Como fue en la época de Velasco. Venían o venían en aviones de la cubana de aviación o venían en los buques pesqueros. Esos eran transportes también. No te olvides que hemos tenido buques pesqueros polacos y rusos acá. Sí. Al respecto de eso, yo he leído en varios libros que durante esa época la Marina tenía conversaciones muy avanzadas para comprarle un portaaviones a Inglaterra. Yo estuve en ese contrato. Cuéntenos, por favor. Yo visité ese portaaviones. Yo fui encargado porque estaba de agregado en Londres y estuve a bordo. Y nos lo daban a un precio huevo, pero al final no se concretó. Era un portaaviones que estaba bastante operativo. Era un poco más moderno que los cruceros que teníamos nosotros. El ex Ceylon y el New Fuland, que eran dos cruceros que compramos de Inglaterra en los años 60. Pero yo he estado en ese portaaviones. He salido a navegar en ese portaaviones porque me mandaron a inspeccionarlo y el portaaviones estaba pito. El problema está en que siempre hemos tenido el cuco de Chile, pero hay que hacer una versión. Estando allá en Inglaterra también escuché a un ex jefe de la AGB hidratando caos. Sí, pienso que fue cierto. No sé, no tengo la seguridad de que haya sido así, pero me parece que sí. Esos buques que trajeron los tanques y los aviones de Rusia no venían para el Perú, venían para Chile. ¿Quién los había pedido? Allende. Pero cayó el golpe militar y los buques se quedaron fondeados acá. Entonces trasladaron todo el material a tierra y lo vendieron a huevo, entre comillas, porque nunca se vende a huevo el armamento. Ya estaba acá el armamento. Ese armamento no lo habíamos pedido a nosotros. Y ese es el armamento que después Velasco planeó en algún momento hacer una invasión y recuperar Arica y Tarapacá. Con respecto al portaaviones, ¿cuál iba a ser el ala embarcada? Ese nunca se discutió. Nunca se discutió. Había la posibilidad. Ahora tenemos una aviación naval potente. En esa época no la teníamos casi nada. Era muy chiquita. Pero creo que se pensó que podía ser la Fuerza Aérea la que inicialmente pusiese los aviones ahí. Pero... No sé. No sé realmente por qué no se avanzó tanto. Se conversó nada más. En cómo hacer, cómo dotarlo. Ahora, manejar un portaaviones es todo un caso. Es un buque que lleva 4.000, 5.000 personas de dotación. La logística. Es una ciudad. La flote. Sí. En Estados Unidos muchos de sus portaaviones tienen hasta su propio código postal. Así es. No solamente eso, sino que yo he estado subido en un pario de los portaaviones. Hay otros más chicos, ¿no? Como el portaaviones que tiene, el principal portaaviones que tiene Italia. Garibaldi. 27.000 toneladas de desplazamiento. Y tiene 1.500 personas. O 2.000, incluidos los... El componente. Que son aeronavales. No son de la Fuerza Aérea. Aeronavales. Hoy día, nuestra Fuerza Aérea Naval es fuerte. La Marina, que sigo. Pero no sé cómo nos habría ido en un conflicto con Chile. Chile estaba muy mal de armamento. Sí, no, y además de esto estaba el factor de que Chile con Pinochet ya tenía embargos de armas. O sea, ya... Si de por sí ya estaba mal, se les complicó más aún el tema por el tema de violación de derechos humanos. Estaban muy mal vistos en esa época. Nosotros también. Esa compra nos llevó a alejarnos de los americanos. Hasta ese momento creo que salimos perdedores. Porque las fragatas, las corbetas, los buques de apoyo, todos eran americanos. La logística era americana. Nunca más pudimos conseguir los pedidos. Sí, porque yo recuerdo muy bien que antes de eso teníamos los Mirage y los F-86 Sabre. Incluso hay fotos que vinieron uno, una pareja creo de F-5 para reemplazar estos F-86. Pero con el tema de la breve y pariñadas no se logró aconcretar. Finalmente compramos los Sukhoi 22. Los Sukhoi vinieron a bordo de estos buques desarmados en cajas. Y acá los armaron. O sea, no eran para nosotros. Los otros nunca. La Marina no entró en los aviones de combate. Entró en los aviones de transporte. Por una razón principal. Porque realmente el Antonov es un avión increíblemente potente y robusto. Y no había en ese momento aviones que pudieran cruzar con facilidad la cordillera. Y nosotros, nuestros campos de combate han sido casi todos en la selva. O contra el terrorismo o con el problema del Ecuador. O sea, era un avión que tenía la suficiente potencia, sobrepotencia de motores para poder elevarse sobre 6.000, 5.500 metros de altura de las colonias. Mientras que los otros tenían que buscar el Abre Porcuy en el norte, cruzar la Cajamarca, regresar. O sea, era todo un problema. Eso sí es verdad. La Marina, háblenos ahora de algo que para muchos es muy controversial. Muchos se van a sorprender. Pero háblenos del curso FOIS. Bueno, yo... Y voy a ir por camino adelante. No estoy haciéndome propaganda, pero... Yo nací aquí en La Punta. Y me crié básicamente en el mar. Y mi infancia la pasé entre La Punta y el puerto de Eten. Porque mi mamá era de... Mi mamá no se haciéndome. Entonces íbamos a ir... El audio no se le escucha muy bien. Mi vida en el mar ha sido constante. Mi papá... Me enseñó a nadar antes que a caminar. Mi papá era un gran nadador. Campeón sudamericano de natación. Waterpolista. Campeón nacional de 100 metros planos. Era un deportista nato. Un hombre muy fornido. Muy fuerte. Y a nosotros nos metió siempre, desde chicos, en ese ambiente del deporte. Y para mí, cuando entré a la marina, mi promoción no tuvo invitación. De repente hubiera sido submarinista, pero en mi promoción no le dieron vacante. Entonces apareció una invitación para hacer el curso de buceo profundo. Había en esa época un almirante antiguo, muy buena gente, muy buena persona, que había estudiado en la escuela que fui yo después, el almirante Jorge Barreto Albán. Que era amigo de mi papá y me llamó y me dijo, oye Lucho, se están presentando para el curso de buceo en Washington. Preséntate, tú tienes todas las capacidades. Se llamaba el Deep Sea Diving School. Si alguno ha visto la película Hombre de Honor, en esa escuela, ahí estudié yo. No en esa misma, pero en ese sistema estudié yo. Con escafandra grandaza, que pesaba 90 kilos. Era un curso muy duro. Tuve un año ahí. Pero al terminar el curso yo tenía que ir a los UDT, que eran lo que son los SEALs ahora en Estados Unidos. El UDT se llamaba el Underworld Demolition Team. Los norteamericanos lo crearon a partir del desembarco de la Segunda Guerra Mundial en Taragua. Mandaron las lanchas con la gente cargada y no habían hecho una inspección previa. Y la mayoría de las lanchas quedaron trabadas en los arrecifes de la costa y mataron cantidad de infantes de marina desde la playa. Tiro al pichón para ellos. A raíz de eso crean ellos el UDT, que se llamaba el Grupo de Demolición Submarina. Yo dije, si solamente aprendo la parte, digamos, de salvamento y comercial, mi carrera va a ser limitada en la marina. Tengo que buscarle un oficio militar. Y siempre vivía pensando en eso. Y me habían dado una beca, extensión, un año más en Estados Unidos, pero después me la quitaron. Cuando regresé acá, ya no había posibilidad de regresar a Estados Unidos. Comencé a buscar y conseguimos una beca en la Argentina. Yo estudié mi curso de fuerzas especiales en la Argentina. Allá le llaman los usos tácticos. Varios compañeros míos fueron los que desembarcaron en Malvinas. Estaban conmigo en el curso cuando estuve allá. Algunos murieron, otros sobrevivieron. Y el instructor principal, hasta hace poco, a los 90 años, estaba preso. Por haber estado en la guerra contra los tupamaros. Que ese es otro capítulo que hay que contarlo y que me acordaré al final para no olvidarme de eso. Con gusto, con gusto. Eso hizo que yo hice ir al curso y cuando vine acá, juntamos a un grupo de oficiales que habían estado en Brasil, en Francia, en Estados Unidos, en otras escuelas de buceo táctico. Y formamos las fuerzas especiales hace 54, 55 años de esto. Y me pasé gran parte de mi carrera con ellos. O sea, poco la factura la estoy pasando ahora, ¿no? La estoy pagando ahora. Había un desgaste fuerte del organismo, ¿no? Pero ese fue el inicio de las fuerzas especiales. Cuando entró la subversión en el país, la Marina tomó varias decisiones. Porque nosotros teníamos el concepto teórico de lo que eran los terroristas, pero no los terroristas que tuvimos acá de Imael, que fue una técnica totalmente distinta. Donde el secreto era lo más importante. Detectar a uno de sendero era lo más difícil del mundo. Detectar a los que atentaban era complicadísimo. Atentaban, había un grupo que recibía las armas, las llevaba, las escondía, disolvían la célula y cuando los necesitaban, volvían a juntar una nueva célula. Y así hacían sus atentados. O sea, difícil de identificarlos. La policía nuestra tiene muchísimo mérito. El coronel Benedicto Jiménez, el general Miyashiro, tienen muchísimo mérito. Todos los del G.I. en general estudiaron a fondo este tema. Y descubrieron y trabajaron con nosotros. La Marina también tiene su sistema de inteligencia más sofisticado en la parte electrónica. Y pudimos aportar muchas cosas. Por ejemplo, a Polay lo teníamos traqueado y lo capturó la policía, pero nosotros lo teníamos ubicado. O sea, creo que eso nadie lo ha dicho, pero es verdad. Ahí está. Yo era comandante de la base en ese momento cuando estaba. Y el comandante Ibárcia, después almirante y comandante general, que ya murió. Él era el jefe de inteligencia. Un tipo muy preparado en inteligencia. Le pagó mal la vida. Acabó preso y, bueno, Montesinos fue culpable de eso. Y eso hizo que la Marina aprendiera mucho de ellos. Y llegamos a determinar de que el enfrentamiento, como decía Gramsci, no era la solución, sino había que infiltrar. O sea, utilizamos la misma fórmula de Gramsci. Y comenzamos a infiltrar a las poblaciones y como recompensa de esa infiltración conseguíamos la inteligencia. Y pudimos puntualizar porque ellos se mezclaban con la población. De día eran campesinos y de noche eran terrucos. Entonces, ¿cómo distinguías una cosa de otra? Y un chiquito que podía ser una persona que pasaba desapercibida, en muchas oportunidades lo utilizaron para ponerle una bomba en la puerta de una comisaría. O sea, realmente luchar contra ellos fue una cosa terriblemente dura. Muchos oficiales han muerto en Marina, por lo menos unos 800 entre personal de infantería, FOES muy pocos. Quizás por el tipo de entrenamiento tan perfecto que tienen los FOES, que son de carrera. O sea, entran como FOES y se van de la Marina 30 años después como FOES. No cambian de especialidad. En el ejército los comandos cambian de especialidad. Tres, cuatro años como comando y después ya van a sus otras dependencias. En la Marina no. Los infantes y los FOES permanecen. Y el almirante Cafferata, que después lo mataron de balazos. Un disparo. Él decidió en algún momento de que era injusto que solamente los FOES y los infantes estuviesen en la guerra antisubversiva. Y hizo que hiciéramos nosotros programas para entrenar a toda la Marina. Submarinistas, aviadores navales, buqueros de los buques. Todos pasaron por cursos de preparación. Y yo te diría que el 90% de los oficiales antiguos que tiene la Marina fueron parte de los batallones de combate que estuvieron en la lucha antisubversiva. Fue una breve decisión importante porque a nosotros ya nos abrumaban. No éramos tantos. Y las repeticiones de ciclos eran cada tres meses. Se quedaba cinco meses, regresaba dos meses. O sea, eso iba matando a la gente. Entonces creo que esto ayudó a extender los periodos de trabajo y dedicar a las fuerzas especiales exclusivamente a operaciones especiales como esta operación que acaban de hacer. Operación Patriota. El núcleo principal de esa operación ha sido los FOES y algunos infantes. Eso. ¿Y quién es uno de los planetarios? Entonces es un sobrino mío que ahorita está, que sale a veces a decir cosas en la televisión. Hijo de una hermana que ha sido vicealmirante, FOES. Graduado no solo en Perú, sino en Estados Unidos. Los SEALS, número uno, allá. Los Navy SEALS. Mucha gente desconoce, almirante, que los FOES están hechos a imagen y semejanza de los Navy SEALS en Estados Unidos. Exactamente. Hasta diría yo peor porque allá les dan chocolate caliente y cuando regresan, les dan chicle, les dan alimentos, leche. Entonces acá no existe eso. Si la relación con la justa alcanza para el almuerzo. Acá les dan las gracias a lo mucho. O sea, hay que tener mucho espíritu. Mucha mística. Y la gente se va. Entran cien, se gradúan veinticinco. Cuatro o cinco oficiales, no más. El resto personal subalterno. Que hay que tener en cuenta que tienen que tener un pre-entrenamiento porque mucha gente que viene de las alturas no sabe nadar. Algunos por primera vez conocen el mar. Entonces hay que comenzar por eso. Hay que comenzar a enseñarles a nadar. Y eso hace perder tiempo en esta educación. Pero es vital, pues, si no sabe nadar, ¿cómo vas a estar debajo del agua? Es básico. Realmente es un curso duro. Muy duro. Cuando mis dos hijos hicieron el curso, uno se rompió la pierna y no lo terminó. Y el otro ha estado hasta hace poco en el BRAE. Ya se retiró también de la marina. Pero mi mujer me quería matar cuando lo veía venir de los cursos de entrenamiento lleno de ampollas, de escaras, de discipela, de estar todo el día en el sol, el agua salada. Es un curso con saladera. Es un curso. Igual que los gringos. Igualito. Eso es lo único que el sol de acá quema más que el de San Diego. Por la latitud. Eso es muy cierto. Y me parece excelente que usted haya podido dar a conocer esto. Porque ese es un mérito que si bien se conoce, no lo difunde la gente. Con respecto a usted del tema del curso FOES. No. Bueno, yo no he hecho eso para hacerme propaganda. Yo lo que simplemente no quiero tampoco compararme con Grau. Yo he servido a mi patria. Punto. Eso es lo que he hecho toda la vida. Y seguiré sirviéndolo mientras pueda. Mientras el cuerpo aguante, yo estaré haciendo lo que se pueda. El otro día fui a la inauguración de esta marcha del sábado. Claro, a la marcha no puedo ir. El médico me ha dicho, usted va tres horas al aire y lo traemos acá con una neumonía. Entonces, no puedo ir. Pero si pudiera, iría. No lo dudo. Alguno de mis hijos seguramente va a ir. Por supuesto que sí, almirante. Hay un hecho curioso con respecto a los FOES. Esto es algo que lo he visto discutir en libros, pero no hubo alguien, por ejemplo, de su nivel que confirme el hecho de la participación de los FOES tanto en el conflicto del CNEPA en el año 95 y cuál fue el desempeño y también en la guerra con el terrorismo. Mira, conflicto con el Ecuador. Hubo una patrulla de FOES en la que estuvo mi sobrino, este que está saliendo por ahí, y otro comandante Silva y otro comandante más, que llegaron a subir la cumbre del Coangos y entraron a la pase de aviones, pero no les autorizaron a disparar a los aviones. Estuvieron en la mira, viven todavía para que puedan contar eso, pero no les dispararon. Me encantaría que lo cuenten. Fugimori fue una persona, la conocí más ya cuando yo no lo conocía mucho, pero lo conocí ya cuando estuvimos en la embajada por sus actos. Él tenía clarísimo, clarísimo, que él era un presidente que tenía que defender la democracia y que tenía que defender al país. Y sabía que si nosotros ampliábamos el área de operaciones, íbamos a generalizar la guerra. Y eso iba a ser malo para los ecuatorianos y pésimo para nosotros. Entonces, en dos oportunidades hemos tenido los submarinos horquillados, los ecuatorianos, y no nos autorizaron a hacer disparos. Horquillados, los hemos visto, porque las aguas del norte son claras, o sea, que se han visto, el helicóptero los ha visto, hemos podido tirarle minas. Cargas de profundidad. O sea, ese concepto de estadista no lo tiene este, bueno, este no tiene concepto de nada, pero, digamos, tienes que tener una personalidad tremenda como Fujimori. Cuando yo he escrito mi libro, que he dicho ese paso, acabo de recibir la versión traducida al italiano, está en inglés, ya está en japonés. Me acaban de mandar la versión en italiano, que se ha presentado en la comunidad europea con muy buenos comentarios de los periodistas. Aquí no ha salido ni una línea de eso, nada. dicen que uno no es profeta en su tierra, y es verdad, así sucede. Yo tampoco estoy buscando propaganda ni vender los libros, acá te dan, tú vendes un libro de esos con 20, 30 soles, tienes que andarte todo Lima para que puedas sacar la inversión. Yo los he regalado, no los he vendido, porque realmente no vale la pena. Ahora, los de italianos no son muchos los que me han mandado, pero ya los tengo acá. Esos libros han hecho, cuentan esta historia completa de lo que pasó en la embajada, que fue una de las cosas prácticas. Pero lo que yo resalto ahí es la actitud de Fujimori a quien le han hecho la vida a cuadritos. La historia de nuestro país se repite, la historia de Leías se repite con él y posiblemente el presidente Fujimori no va a haber la calle más. Muy probablemente ese sea el que haya pasado. Seguramente mucha gente se va a alegrar porque nos alegramos del dolor de los otros, ¿no? Pero bueno, pero yo he visto en vivo y en directo cómo y me imaginaba qué está haciendo Fujimori. Fujimori está jugando ajedrez. Justo ahí va mi siguiente pregunta, almirante. Creo que muchos de los jóvenes que nos están viendo lo conocen por el tema de la toma de la residencia del embajador de Japón. Muy pocos ya también saben que usted fue una de las piezas clave para que se lleve a cabo con el éxito y ha conocido la operación Chavín de Huanta. Cuéntenos cómo lo toma esto porque usted estaba entiendo de invitado era la era creo el cumpleaños del emperador que se estaba celebrando pues en muchas de las embajadas a nivel mundial y el Perú no era la excepción. Como yo tengo entendida que los semarretistas entran disfrazados de mozos y después toman ¿cómo fue esto? Coméntenos. Entraron con uniforme entraron con uniforme rompieron una pared tomaron la casa del lado que era casa de unos alemanes de una ONG con una ambulancia y sometieron al guardián y se metieron volaron la pared y entraron por el jardín de la embajada uniformados con la pañoleta puesta que decía MRTA en fin disparando al aire y después nos fueron empujando a todo éramos como 700 personas hacia el comedor la casa era muy grande ya la casa no existe hay una réplica muy hermosa que sería interesante que la visite que queda en el cartel de fuerzas especiales del ejército atrás de Aladín ahora que está Aladín y atrás de eso está el cartel este está una réplica exacta de lo que fue la casa original terminada la operación tumbaron esa casa y quedó y creo que el terreno ya lo vendieron ya los japoneses pero ellos entraron así y primero se dieron cuenta que era mucha gente para manejar 700 personas con 14 después supimos que eran 14 porque no sabíamos cuántos eran y todos se parecían lo poco tenían los rasgos selváticos algunos la mayoría de los jóvenes tenían los rasgos eran de Pichanaki en San Ramón que armaron que armaron esa revolución que nadie lo sabe nadie lo dice tampoco con el dinero que habían salvado que habían cobrado de la secuestro porque el MRTA era secuestrado hay como 11 secuestrados o 12 más no sé cuántos las cárceles del pueblo que le llamaban de los que estaban eran la torre delgado Parker Iraoca Chimabucuro todos ellos que estaban pero donde cobraron el grueso de la plata que sirvió para financiar esto fue en Bolivia y en Bolivia capturaron a Samuel Doria Samuel Doria era el candidato a la presidencia de Bolivia y cobraron un millón ochocientos creo por su rescate de dólares y parte de ese dinero lo sacaron afuera que nadie sabe dónde está todavía ni lo han buscado todavía pero parte de ese dinero lo invirtieron en dotar de armamentos radios escáner lanzacuetes en fin metralladoras pistolas punición linternas radios a los que entraron dentro de la embajada o sea no entraron con las manos vacías tenían todo el equipo para mantenerse en comunicación un buen tiempo después pidieron ellos que fuesen con un grupo electrógeno para recargar sus equipos en fin le dieron esa concesión fueron allí le dieron electricidad a sus radios lo volvieron a recargar ellos se comunicaban entre ellos todo el día dentro del local a mí siempre me sonó lo que me habían enseñado desde el principio del curso cuando estuve en la Argentina si te toman preso tienes que ver la forma de escapar o sea yo desde el primer día dije puedo irme solo y si me podía haber ido solo pero dije si me voy solo voy a crear algún problema al resto y comencé a ordenar mis pensamientos con esto con esa idea en la cabeza de cualquier forma voy a tener que salir de acá ya habían sacado gente y había un oficial del ejército que un coronel que había escondido en su calzoncillo en sus partes íntimas había escondido un vípero y me dijo almirante tengo este vípero yo no lo conocía porque al principio no me dejaban salir de la habitación porque el comercio buena gente sacó un titular diciendo que Jean Pietri era el encargado de la guerra antisubversiva en la marina y me hicieron un juicio popular y casi me dan vuelta entonces me tenían visualizado permanentemente no me dejaban entonces yo dije cuando él me dijo que tenía el vípero yo le dije yo no puedo tener esto porque a mí si me revisan a ti no la historia está en que comencé a hablar a todo lo que entraba de fuera porque yo quería ver si podía conseguir un retorno pasó más de un mes y el día debe haber sido la primera semana de febrero vinieron aquí a mi casa trajeron una guitarra mi mujer la firmó y esta es su letra ahí con una dedicatoria media cursi que nunca me había dicho eso ojalá me lo hubiera dicho en vida pero nunca me había dicho esas cosas tan cariñosas y esa guitarra fue con otras dos a la embajada no las llevó el monseñor las llevó la Cruz porque dicen que Cipriani la llevó Cipriani tuvo un papel espectacular con nosotros espectacular yo lo quiero mucho de muchachos hemos jugado básquet juntos era un gran basquetbolista ayer justamente estuve con uno de su grupo y este muchacho que vino ayer mide dos metros diez bueno muchacho ya está de mi edad ¿no? y Cipriani era bajito pero era una ardilla jugando y tenía un tiro impresionante donde lo dejaba solo él encestaba de afuera de adentro de donde fuere y encima de eso era faulero lisulero o sea era bien de esquina Cipriani y en la embajada tuvo un carácter fuerte y se impuso sobre sobre esta gente y Fujimori inició desde el principio un juego de ajedrez él estaba a un lado un matemático puro al otro lado estaba un sindicalista como Serpa y las fichas éramos nosotros no le importábamos mucho nosotros como fichas primero era la democracia primero era la constitución para Fujimori y creo que ese es el valor que ha tenido él o sea creo que un un presidente tiene que tener esos altos valores por delante no estar pensando en que pobrecita porque estaba su hermano su hermano Pedro que ya murió estaba con nosotros pero no no le dieron ningún beneficio ni él pidió ningún beneficio para el hermano porque así son ellos de raza son muy herméticos y Fujimori jugó su partido pues y al final le ganó Serpa no era un bruto pero tampoco tenía la habilidad mental que tenía Fujimori y Fujimori sí sabía dónde quería ir Serpa tampoco esperaba que esto se prolongue tanto tiempo él quería resolverlo en poco tiempo cuando se empieza a prolongar es que se desespera no le funcionó y eso este los puso de mal humor crearon los partidos de fulbito para distender un poco a la gente la gente se le quedaba dormida porque hacían guardia todos los días y todos dormíamos en el suelo comíamos mal a pesar de que la Cruz Roja no llevaba comida de afuera pero como estaba entrando el niño en ese año el fenómeno del niño que no debe ser llamado fenómeno si es un evento recurrente y la comida se quedaba afuera esperando que dieran autorización a veces abrías la cajita y estaba podrida la comida se había malogrado entonces no había que comer te comías un paquete de galletas pues yo perdí en esa época 17 kilos ahora tengo tengo 40 kilos menos pero no por eso sino por otras cosas estaba reteniendo líquidos y estoy ayudando al señor Castillo con la Uria en todos los jardines de Lima ya que él no la puede conseguir y yo se la doy gratis creo que realmente este eso un poco que era vejatorio nos trataban muy duro como digo a mí me hicieron un juicio popular me patearon me insultaron pero yo no perdí nunca la vista del objetivo yo tengo que salir algún día de esta vaina y ahí comenzó cuando llegó a la guitarra yo ya entendí que tenía la guitarra tenía la capacidad de hablar y responder a través del vípero entonces ya se estableció una comunicación en doble sentido cuando la guitarra comenzó a menguar la pila me mandaron una biblia se calcula la biblia la famosa biblia con lo que Montesinos ha escrito un libro no sé cómo es un libro de 800 páginas donde relatan muchos de los mensajes míos están transcritos exactamente como se los llevaban a Fujimari porque lo dieron porque Fujimari hacía el seguimiento diario de nosotros todo lo que yo hablaba lo decía en alguna mente en un momento hablamos fuerte de él ya pues cojudo sácanos de acá y cuando salí le dije me dijo ahí estaba escuchándolo mira le digo no le escucho bien repita la última parte por favor cuando le dije me dijo leyendo mis partes yo le dije habré escuchado los buenos y los malos que a veces estábamos ya calientes 126 días y me dijo de los buenos podemos hablar de los malos nunca volví a hablar sobre esto podría acercarse un poquito al micro por favor almirante ahora si lo escucho fuerte podría repetirnos esa parte que está interesante cuando salimos el presidente Fujimori me dijo ahí estaba escuchándolo almirante le dije presidente habrá escuchado usted los buenos y los malos mensajes que mandábamos me dijo de los buenos podemos hablar de los malos algún día punto sabe que Fujimori no le sacaba más más de una palabra que él quisiera decir un hombre muy muy estanco en su pensamiento pero esto se calcula según el libro de Montesinos que era el que llevaba la parte de inteligencia al frente había un cuarto en la clínica que después fue la oficina del doctor Ugaz donde estaba la central que recibía las llamadas y retransmitía para mí se calcula que han habido entre idas y vueltas alrededor de 5 mil mensajes eso me creó una tremenda tensión dormía muy poco tenso yo decía me pescan y aquí nomás me dan vuelta solo disparo me sacan para el otro lado la gente que estaba conmigo me ayudó mucho no eran muchos los que sabían que estaba haciendo yo serían unos 10 o 15 y eso ha sido motivo para que haya un problema cuando la comisión de defensa en el gobierno de Kuczynski sacó un decreto nombrándonos como héroes de la democracia sacó que lo tengo un decreto en el cual nos incluía a los comandos a nosotros y a los mineros los mineros no recibieron nada y a más de uno lo botaron de su casa por ausente carajo entonces este a mí me pidieron que yo diera la relación de los de 10 de los que estaban cerca de mí le dije no así no es la cosa los 72 hicimos un un puño un grupo que tuvo una virtud los 72 estábamos convencidos de que nosotros no podíamos fallarle a la democracia y que no importaba estar dentro del 30% que calculábamos que íbamos a morir dentro de la embajada eso fue un sentimiento de todos y eso si yo acepto la condecoración para 10 estaría rompiendo un vínculo con ellos que nos ha llevado a mantener una amistad con ellos y sus familias hasta ahora y yo no quiero eso y mandé un oficio diciendo que declinaba la condecoración nunca me han condecorado por eso me dicen que soy un héroe pero soy un héroe de papel nunca me dieron una medalla más bien los japoneses sí me dieron la gran banda del sol naciente que es no me la dio un embajador como usualmente se hace me la dio el emperador él mismo él mismo me la entregó y cuando vine acá le dije a García presidente yo me he hablado de usted con él presidente me han dado la gran banda del sol naciente pero me falta la del sol poniente es un poco realmente muy poca gente sabe almirante que es la orden del sol es la máxima distinción que le da el estado peruano a un ciudadano o a un militar por sus labores excepcionales en beneficio del país hay dos la orden al mérito del perú que es menor y la orden del sol del perú yo tengo la orden del sol en su más grado en su más alto grado y para mí es un orgullo para mi familia tengo por supuesto y esto no es pana tengo 57 condecoraciones que me han ido entregando en estos pero no tengo la condecoración que le entregaron a los comandos por ejemplo esa no me la han dado a mí y menos me la va a dar este lapicito y si me la quisiera dar no se la aceptaría la condecoración de chota le va a dar este lápiz yo le choteo su chota mi abuelo era caja marquesa ahora que están de moda los rojas yo soy Jean Petrie Rojas él era de Celendín era cajacho alto rubio de ojos azules típico de esa zona otro típico almirante con respecto a eso háblenos del turco ¿de quién? del turco ¿qué turco? este personaje muy ligado al terrorismo ah el que está ahora dando la vuelta por ahí exacto hay varios que han venido y han venido varios este de tendencia iraní también no solamente turca lo que pasa es que se han concentrado en que Perú tiene que caer si Perú cae toda América del Sur está en manos de los subversivos toda América del Sur Ecuador se lo tiran en cualquier momento ya están al presidente lo están haciendo puré Chile ya no se sabe en qué va a terminar esta cuestión pero está mal Uruguay lo mismo o sea realmente el único país fuerte que faltaría caer es Perú y tienen que poner todos los huevos en esa canasta para ver si logran hacer lo que pueden hacer me preocupan los tiempos hay que tener en cuenta como la historia de la liebre y la tortuga yo he sido congresista la tortuga es lenta segura si se voltea se puede volver a enderezar la liebre es rápida veloz y ese es el juego hoy día la hermenéutica parlamentaria como decía Juan Carlos Melgar que era un aprista connotado hace que el Congreso este Congreso y cualquier Congreso del mundo sea lento y burocrático no basta solo que tú tengas una idea yo he presentado varios proyectos de ley pero no me daban pelota los mismos apristas que eran parte de mi grupo yo fui como invitado de ellos nunca llegaban donde mis proyectos porque le daban prioridad ellos son muy sectarios le daban prioridad a sus partidos a sus partidarios y una vez que entraba un proyecto de uno tiene que pasar por las comisiones tiene que pasar por los expertos que opinan tiene que haber un ponente es toda una cadena de cosas que tienen que suceder y todo está sujeto a votación por eso es que no avanzamos o sea la liebre que cosa hace agarra basura y la mete un tacho todos los 70 y tantos ministros que hemos tenido eran basura en la mayoría con ligerísimas excepciones una vez que basean el tacho te meten otro o reciclan a otro y ese es el juego tú crees que al señor Castillo le importa quién es no le importa un comino lo que quieren es mantener la imagen destructiva del congreso al final qué queda cuál es el saldo final estos son rápidos y los otros son lentos y por eso tiene tan bajo porcentaje no hay ningún congreso que tenga muchos porcentajes pero este tiene un porcentaje realmente preocupantemente bajo pero no es por otra cosa que por eso ayer escuchaba yo decir eso a un general del ejército decía qué cosas importantes han hecho en los últimos seis meses en el congreso tres o cuatro leyes importantes y después se las han pasado censurando y hablando de uno o del otro sobre situaciones creadas por el mismo gobierno sacan al ministro y ponen uno peor o de la misma calidad y tienen que volver a investigarlo fíjese ayer ha habido uno curioso no era ministro era viceministro lo ponen un día y al día siguiente lo sacan o sea realmente es un juego el que estamos haciendo en este momento admirante al propósito del congreso a propósito del congreso qué opinión le merece o qué nos puede decir acerca de guillermo bermejo bueno bermejo yo tengo un documento acá de trescientas sesenta y dos páginas que es uno de los dos expedientes que se le presentaron a él el que yo tengo es un expediente yo fui presidente de la comisión de inteligencia del congreso y ahí recibes información buena mala y fea pero la recibes y a veces no tienen autor yo recibí información no no recuerdo quién me la dio ni cómo llegó pero la recibí de que este hombre estaba planeando ejecutar un acto de terrorismo contra García y contra mí en Palacio de Gobierno tirando desde el otro lado del río un bidón bomba es una técnica que no usamos nosotros acá pero sí los colombianos la usan mucho un bidón de gas grande le ponen ANFO el ANFO es un abono pero mezclado con petróleo y con un booster o sea con un iniciador se convierte en explosivo eso es lo que utilizaron en Tarata en Tarata utilizaron como 200 kilos de eso cuando yo informo de esto al presidente el presidente ordena que a la inteligencia que lo investiguen se apresuran un poco van a la casa y encuentran efectivamente una bolsa de ANFO y 9 saquetes de pólvora no te lo cuento porque está escrito y están las fotos aparte de la historia de este hombre de sus viajes a a Bolivia a a Colombia fue en Venezuela también Venezuela Cuba él actuaba como transporte y está en la dirección ahí del teléfono de Birly Birly Torres que era la encargada de traer dinero de Venezuela para los terrucos aquí en el Perú con toda esa documentación que son 362 páginas lo mandaron al archivo no le investigaron tampoco la otra y contaban que habían estado en el BRAE y que tenían contacto con los perrucos del BRAE para mí la caja chica de este gobierno ha sido narcotráfico del BRAE estoy seguro que ha sido así ¿qué hacer con eso? por eso es que se han puesto tan bravos ahora que hubo la operación patriota han desactivado todos los controles que tenían de la coca y han dejado que siembren nomás porque saben que la gente se ha quedado sin subsistencia con todo lo que les ha hecho la tropa del general Gómez en Gómez de la Torre en la operación patriota que les ha dado con fuerza con fuerza les ha dado pero se ha cortado un nexo de dinero este país se vive dándole la vuelta a la droga hace tiempo otro de mis aventuras dentro de la marina fue yo participé de la operación verde mar tú no de repente ni habías nacido carajo en esa época posiblemente si coméntenos por favor porque este es un espacio precisamente y el motivo principal de traer entrevistados es para que nos cuenten lo que no se ha dicho y que también nos hablen desde su punto de vista porque por ejemplo en su caso pues usted ha sido protagonista de muchos de estos eventos en los libros se puede encontrar mil cosas pero otra cosa es preguntarle a un protagonista un grupo de mil policías liderados por un extraordinario jefe de la policía el coronel Rivera estaba el coronel Melet el coronel García y unos cuarenta FOES estuvimos casi seis meses en la zona desde Ingo María hasta Tocache hicimos la voladura de cerca de unos doscientas cincuenta secadoras de hojas de coca el resultado fue que se produjo las secadoras te hablo como una capilla no eran cosas chicas por la lluvia tenían que secarlas ahí ahora han ideado otros sistemas que funcionan más modernos pero en esa época así era como secaban con leña del monte hacían como una panadería y ahí metían la coca nos dispararon nos pusieron trampas cazorabobos capturamos a muchos de ellos los pusimos en la cárcel una vez que terminó todo eso quedó una gran cantidad de coca sembrada ese fue el momento perdido del Perú porque los mismos campesinos dijeron vamos a aceptar un cambio de cultivos pero tienen que ayudarnos a buscar financiamiento y mercado el presidente de la UNDE no le dio pelota se produjo justo cuando salía Morales Bermúdez que fue el que ideó esta operación y entraba el presidente de la UNDE si hubiéramos cerrado ese círculo hoy día no tendríamos coca en el Perú no tendríamos coca en el Perú y era la misma zona esta el Reapurima el Brahe todas esas zonas de recorrido yo la he caminado y nos han disparado estaba joven podía tener ese físico como para hacer eso a veces íbamos a pie a veces íbamos en helicóptero esas etapas ni siquiera se han escrito en la historia nadie sabe qué pasó ahí nadie sabe que esto que les estoy diciendo sucedió en nuestro Perú pero logramos que los propios campesinos dijeron ya basta está bien ya no dejaron sin nada pero ayúdenos pues ahora es lógico pero no no hubo respuesta del Estado o sea no es todo culpa de los campesinos es culpa también del Estado mientras que la hoja de coca valía 10 esto los cultivos valían 1 y no había donde llevarlos yo he visto la cantidad de fruta y verduras que se pierden en la selva por falta de almacenaje ese es parte de mi bagaje de historia eso lo he vivido yo almirante me pidió que le recuerde el tema de los tupamaros ¿qué cosa te ha decidido los tupamaros? bueno los tupamaros Polay fue aprista fue aprista el el único partido que hemos tenido organizado en el Perú anti aprista fue el APRA el anticomunista ha sido el APRA desde sus inicios y algunos salieron un domingo 7 a raíz de los enjuagues que hicieron con Bustamante para llegar al poder en la década de los 40 50 y ahí se crea el APRA rebelde y nacen las guerrillas de 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 las de las de la selva del Cusco en donde participa Béjar hubo blanco y y y el chico este héroe que murió que lo hace un héroe también ahora no este pero ya hubieron intentos en esa época y los y los los este los del MRTA fueron muy crueles con los que capturaron no solamente con nosotros sino con los que capturaron para secuestro y estuvo ahí a cargo de eso era Peter Cárdenas Schutz que ahora está afuera curioso los militares estaban enjuiciados y todos los terrucos estaban afuera gracias al señor Paniagua y al señor García Sayán y al señor Chuliza que no son más hasta les han dado indemnizaciones les han dado indemnizaciones un montón de plata inclusive de acuerdo a esa chica que la llevaron y la encamilla al palacio de gobierno y le dio un ataque según ellos de epilepsia después la encontraron echando cumbia al otro lado de la garita del sur con los policías que la custodiaban pero cobraron 140 mil dólares Benítez el abogado famoso Benítez o sea realmente ha sido una burla para el estado peruano y nosotros lo hemos recibido como si no hubiera sido nada y los únicos que han peleado por los suyos somos los de la fuerza armada el resto ha habido una tremenda indiferencia y la sigue habiendo ojalá que en esta oportunidad logren desarticular a la OEA que viene acá al Perú ojalá y que se den cuenta ellos de que lo que están trayendo como como ideas no son la realidad del Perú creo que ya hay cada vez menos peruanos que creen que esto es un truco ya están comenzando a creer que es un gobierno corrupto y ladrón y que la caja se está yendo al diablo y después ¿qué vamos a hacer? Almirante mucha gente me está pidiendo ¿dónde pueden conseguir su libro? perdón Almirante no lo escucho bien en la librería del congreso han hecho una reedición originalmente lo hicieron ahí y después hicieron alguna reedición hace poco la han presentado o sea que deben haber todavía saldos ahí pero yo mi experiencia en la venta de libros ha sido un fracaso no pagan hay que estar lo falsifican encima lo primero que salió al aire todavía tengo eso antes de que lo imprimiera el congreso una falsificación en 48 horas me dieron vuelta al libro muy bien hecho la diferencia era que la la pasta de mi libro es de cartón blando las gestas eran de cartón duro bien hecho bien hecho pero eran fake eran pirateados ese es un problema que hay que hacer que se respete porque el derecho de autor tiene que respetarse en este país pero no es así definitivamente almirante el señor Néstor Ricardo nos pregunta que estaba haciendo usted cuando se dio en el 95 el conflicto de Cenepa yo estuve a cargo de la comandancia de las zonas navales o sea tenía mi cargo todas las bases y estuve en Paita en esa época en Paita tenemos una base nosotros aparte de una de un colegio de párvulos en la parte alta hay una base de la marina una estación de comunicaciones yo estaba ahí en esa época se ha vivido de cerca el tema y conversé mucho con el general que ahora que es amigo de acá de mi bar él es chalaco ese general tiene esquina ojo es un hombre de temperamento este él fue el principal artífice del movimiento de las tropas nuestras en la zona y la verdad es que nos rodearon casi los ecuatorianos porque habían preparado ese anfiteatro no era una casualidad habían preparado ese anfiteatro y nosotros caímos como gansos felizmente que hubo gente como Kiabra y como otros oficiales que lucharon fuertemente y los foes que estuvieron ahí también estuvieron metidos en eso aparte de los que fueron a Coangos pero realmente eso no se ha escrito mucho ojalá que el que el comandante Silva que fue el que comandó la patrulla que fue a Coangos escriba algún día su historia yo sé yo sé que ya se retiró nunca he visto que haya escrito lo que hizo o que nos permita también entrevistarla de repente es un personaje valiente y muy aguerrido porque trepar esas montañas resbalosas era muy complicado hay que entender hay que entender que por el lado ecuatoriano es plano pero por el lado nuestro es una olla cuéntenos un poco de cuáles fueron los desplazamientos que efectuó la marina en esa época porque había temor por un lado de que se generalice el conflicto pero entiendo que también la marina hizo algunos movimientos aparte de desplazar mucho personal nuestro a la frontera en la zona del salto yo he servido en esa base dos años antes de eso y en una época muy conflictiva con los ecuatorianos teníamos muchos roces con ellos aparte de eso estuvieron allá los aviones de exploración varios submarinos estuvieron allá buques de sonar estuvieron también en la zona por eso que localizaron al al chisme creo que es el submarino que localizaron que era un submarino ecuatoriano de los dos que tenían casi cerca al puerto de de Paita esperando que salieran los buques nuestros para atorpedearlo en realidad la marina sí se movió y bastante y mandaron pues gente de las fuerzas especiales a la propia frontera y se unieron a la gente del ejército en el conflicto del cenepa hundir este submarino hubiese representado pues perder para ecuador la mitad de toda su fuerza submarina no solamente eso sino hubiera significado el ampliar el espectro de la guerra claro hubiéramos entrado ya en una guerra total que no sé si hubiera sido conveniente para ninguno de los dos solamente el grau frente a Guayaquil hubiera hecho destrozos buques con cañones de 6 pulgadas a 24 kilómetros de distancia disparar sus tremendas balas que son enormes hubiera hecho un desarrelo hubiera muerto muchísima gente pero el espectro de la guerra se hubiera hecho generalizado ¿usted cree que hubiésemos tenido amplio margen de victoria? yo si creo a pesar de las derrotas que tuvimos con los aviones que no eran los aviones indicados para entrar dentro de esa zona pero en cuanto a la parte naval si teníamos una superioridad total y el ejército también el ejército tenía pues la flota en esa época teníamos AMX 13 y los T-55 que estaban en la frontera hubieran entrado que la marina trajo toda la los tanques del sur los subieron en buques y los que llevaron al norte estaban toditos en la frontera se hubiera sido una invasión muy fuerte contra el Ecuador y creo que eso al final el resultado Dios sabe por qué hacer las cosas no llevó a tanto y bueno y llegamos a amigarnos con ellos de alguna forma ya no hay ese sentimiento yo lo he vivido cuando estaba en el salto cruzar la frontera era un riesgo terrible para ir a comprar telas o comprar cigarros que se te iban encima querían meter preso por espía o sea las relaciones eran complicadas con el Ecuador ahora muy tenso ahora son normales usted hasta qué parte cree que hubiésemos llegado en el caso de tener que invadir Ecuador cómo veía el alto mando esa zona o esta esta situación yo creo que fácilmente podríamos haber entrado hasta Guayaquil hasta Guayaquil no te olvides que Guayaquil fue peruano sí sí por supuesto y esa fue otra de la gracia de Bolívar sí sí por supuesto entonces yo le digo esto por qué porque en anteriores videos que hemos hecho por ejemplo el tema del cenepa está muy tocado pero otra cosa es que te lo cuente alguien que estuvo pues en la cúpula porque tú le preguntas a un historiador un profesor y bueno pues te va a contar mil cosas otra cosa es preguntarle a alguien que estuvo pues en el comando y que probablemente haya tenido acceso a información que ni la prensa ni nadie manejaba en esa época por obvias razones el presidente Fubimori se mantuvo siempre muy atento a todo esto él estuvo muy atento no despachaba en paz se despachaba en el cine porque sabía que la capacidad de interceptación de los ecuatorianos era mejor que las tres entonces decía yo quiero que me den parte en persona no me llame no me escriba desconfiado como es él creo que eso funcionó él se enteraba de todo yo una vez he conversado era un ping pong con una con un solo con una sola raqueta preguntaba yo le contestaba nunca me comentaba nunca me comentaba y no estuve una hora estuve una vez dos horas y media conversando pero no me dijo una si estaba de acuerdo o desacuerdo con lo que yo le decía tenía una libretita chiquita con un lapicito chiquito no sé si escribía la arquigrafía o qué cosa escribía pero escribía todo y tenía en el mundo él no usaba computadora ni nada su libretita esa libretita antigua de las pequeñitas que vendían que tenían en la última página un pescador cargando un bacalao tú no estabas había nacido todavía una libretita que ahí tenía y la letra chiquitita difícil de leer si dicen que cuando estaba en el colegio no se le podía copiar carajo no se dejaba y tomaba sus clases en taquigrafía y repetía eso era algo que se enseñaba antiguamente también la taquigrafía en los colegios mi hermana es secretaria de bilingüe graduada en el Rosa de América es un colegio de mujeres o sea salías con una profesión eso se ha perdido se ha perdido eso se ha perdido la historia cívica la historia del Perú y ya te cuentan cualquier cosa eso tenemos que recuperarlo almirante le quiero plantear la siguiente pregunta y quiero que me dé su apreciación más amplia Antauru Mala como ve usted este personaje un demente ese gallo lo que dijo Rincón es exactamente la mejor definición el doctor de Rincón el periodista le dijo al final de su entrevista usted necesita un tratamiento psiquiátrico y efectivamente un hombre no puede decir tanta estupidez junta no puede estar tan odiador como es este hombre verdad que el padre tampoco ha sido muy claro para criarlo que a mí tiene algo de esos pensamientos son de su padre pero creo que Antauro es un un fake un un hombre que pronto la gente se va a aburrir de ese discurso tan ardiente y tan ya lo hemos vivido quien quiere otro pleito más quien quiere otra vez terrorismo hay tres vacunas que tenemos en el Perú que recién están surtiendo efecto el antivelasquismo el antiterrorismo y ahora el antilapicito tarde o temprano van a hacer sus anticuerpos ya el 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 más 30 mil o más que perdimos con la subversión más lo que hemos perdido con este que hasta ahora no se sabe la cuenta final más que el presupuesto de la nación se ha perdido por experimentos de estas gentes no puede ser esto no es un juego gobernar un país no es eso gobernar un país no es regalar estamos de acuerdo en que tienen que existir los derechos sí pero también las obligaciones porque los países avanzados tienen eso porque las obligaciones son fuertes y tienen sanción tú te pasas un semáforo en Estados Unidos y te cae la quincha sí o sí no hay pierde aunque no esté el policía por ahí ya te captaron en la cámara entonces y no dice más que stop pare y tienes que parar no sobre parar parar es que ellos tuvieron la coboy pues hasta que en un momento el joven y el bandido dijeron ya vamos a ponernos de acuerdo esto pa' ti esto pa' mi guardamos esta regla de oro y esos son los países que han podido progresar al tráfico de acá de Lima es inclementemente absurdo absurdo más las motos más los triciclos las bicimotos es un desorden total el otro día un un el hijo de un amigo venía en su moto y en medio de una avenida principal un fulano se le ocurrió dar la vuelta en un y se lo llevó de encuentro le rompió la pelvis al muchacho no le dejó tiempo ni apretar el freno se lo comió saltó por encima y cayó al piso y se rompió la pelvis eso es muy cierto lo que veo también que pasa con la liberación de Antáver es que esto solo agudiza las contradicciones no algo que les gusta mucho a a esta gente es el combustible la confrontación es el combustible del que te digo la 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 subversión lo que busca es trastocar el orden legalmente establecido esa es la definición de la subversión porque el Antauro yo he escuchado detenidamente su discurso digamos hace poco estuvo acá en Arequipa también y muchas de las cosas que dice digamos son contradicciones con las que dijo la semana pasada este tipo ni siquiera ordena sus ideas eso por un lado por otro lado él piensa que el país se arregla fusilando increíble ahora hay otra cosa otra cosa almirante me llamó la atención me terminé riendo porque yo sabía y de testigos están los suscriptores cuando él decía que iba a reunir medio millón de reservistas para ir a Lima yo digo en reservistas no tenemos medio millón tenemos aproximadamente doscientos cincuenta mil y de esos doscientos cincuenta mil no están todos de acuerdo con Antauro y él cree y él cree en su mente que van a todos los los que va a ir a fusilar él piensa que son mancos que van a verlo llegar con su gente y que nadie va a hacer nada yo lo que digo si este tipo viene vamos a suponer que reúne cien mil cosa que no creo que pueda reunir siquiera suponiendo usted cree que el ejército todos lo van a mirar llegar con su con sus cien mil no pues no solamente todo es esa misma idea la que tiene castillo el acto de llevar a los comandos uniformados entre comillas a los ex comandos uniformados entre comillas es un acto subversivo nadie le ha enjuiciado por eso a este hombre es el presidente de la república es el hombre que está designado para armonizar al país y busca la confrontación esa gente que está ahí toda con ropa nueva yo te garantizo que más de uno está con ampollas en los pies porque le han dado las botas por primera vez yo he usado botas toda mi carrera en las botas y había que tener un cuidado exquisito con los pies porque te salía una ampolla la tristeza se podía infectar entonces pero domar un par de botas toma su tiempo estos no han ido con botas nuevas pantalón nuevo casaca nueva chompa nueva gorra nueva y los pone en público y dice que esos son los que lo van a defender y como él no es el jefe de la fuerza armada o sea está desautorizando a su fuerza armada él es el presidente de la fuerza es el comandante jefe a la fiscal le ha fallado ha debido enjuiciarlo por subversivo eso ha debido haber una acusación por subversivo porque está incumpliendo su deber que es lo principal el guardar la constitución como decía Grau mi único deber es con la constitución y a Grau lo metieron dos veces preso una porque se negó a ser comandado por el almirante Tucker en una flotilla que iba a ir a las filipinas que era un almirante norteamericano y la otra por ir en contra del levantamiento de los hermanos Gutiérrez y estuvo en la isla San Lorenzo preso dos veces antes de ser congresista ahí seguramente a él se le despertó la idea bueno y por qué no voy a ser yo pero realmente este hombre piensa que no tiene límite que puede hacer lo que le da la gana y gastar como le da la gana mira la cantidad de dinero que ha regalado es increíble es increíble el otro día el otro día encontré que me habían puesto en la lista de no sé qué cosa que recibía 700 soles si yo tengo un sueldo en el estado ¿por qué voy a recibir si hay gente que no recibe nada? no le he cobrado ni la voy a cobrar tampoco pero ya han perdido el control y le dije el otro día a mi secretario y búscame no va a decir que de repente ya estoy entre los fallecidos porque está de moda eso también ahora hacerte fallecer antes de tiempo no realmente creo que esto tiene que encontrar una solución pronta ya los tiempos se nos fueron si no hacemos algo vamos a estar condenados a la desgracia para siempre y no seremos nosotros los viejos mi papá me decía mi generación es una generación perdida mi papá no te preocupes nosotros vamos a cambiar eso y lo cambiamos pero esto nos ha hecho renunciar otra vez entonces ¿de qué vale la pena esforzarse para tener un futuro si viene un individuo como este y lo hace ser infabido no sabe nada y él dice que es un campesino bueno que sepa si no lo sabe mi abuelo era un campesino mi abuelo mi abuelo era un contadino en Italia contadino es campesino y vino de Italia aquí al Perú no se hablaba italiano en esa época se hablaban los dialectos genovés napolitano romano parmigiano que es el el dialecto el emiliano que le llaman del rey emilia y no hablaba español por supuesto y hizo la américa pero trabajaba como una mula de once de la noche se iba a acostar y a las cinco de la mañana estaba otra vez sábado domingo fiesta patrias santos matrimonio todo él estaba siempre atrás del mostrador trabajando en sus hoteles nunca se quejó ni pasó la mano porque le regalaron plata ni dijo que era un pobre campesino al contrario su sueño era que nosotros tuviéramos sus nietos tuviésemos una profesión porque ninguno de mis parientes allá la tenía mi hermana y yo somos los primeros profesionales de nuestra familia tengo todavía parientes en Italia y escribo como hoy día me he escrito con ellos ayer de hecho ese paso murió una de mis primas allá gracias y otra acá en Lima una prima hermana muerta ayer también realmente este la vida es así pues naces vives mueres quien sabe lo que venga después lo sabes Almirante ¿qué mensaje usted le tiene a la juventud sobre todo a los muchachos que tienen menos de 20 años y que recién están empezando a incluso enterarse que el Perú vivió estas épocas muchos de los muchachos al día de hoy dan por sentado que por ejemplo se pueden comprar un celular que el sol no pasa de cuatro soles pero mucha gente desconoce todo el caos que hubo en los años 80 90 ¿qué mensaje le da usted a estos muchachos que recién están digamos abriendo los ojos a lo que es el Perú no lo escuchamos bien Almirante creo que están perdiendo la oportunidad de su vida esta es la etapa en la que los muchachos aprenden desde niños aprenden como esponjas y están perdiendo la oportunidad de enterarse en qué país viven y si lo hacen voluntariamente te diré una palabra que es suerte pero no es una lisura si no se dan cuenta de lo que están viviendo te diré lo que le decían los capitanes de los buques a los desertores o a los que se portaban mal váyanse al carajo el carajo no es una mala palabra es un término de marido es en la cofa en el palo mayor hay una canastilla y subir ahí desnudo y estar 30 40 horas ahí al bamboleo del buque era la muerte botabas hasta las tripas entonces cuando alguien se portaba mal le decían váyanse al carajo yo no quiero que la gente se vaya al carajo pero si quiero que mi juventud se entere a mi siempre me interesó lo que era la política desde que estaba chico si era quizás porque me suboqué un colegio de curas donde había muchas muchas ciencias que te enseñaban pero hoy día ya eso no existe pues la culpa no es de ellos tampoco es del estado en su conjunto si los chicos usted no sabe lo que me para mí era por ejemplo salir a marchar el 28 de julio el 29 de julio con como corneta en la banda de músicos del colegio primero primero fregaba toda la punta ensayando acá con la música la gente salía a lamentar cállate la boca hasta que me aprendí las notas y ya podía tocar pero marchar con mi uniforme kaki con mi cristina abajo era un tremendo soldado y mi padre fue soldado mi padre siendo italiano él cambió su nacionalidad para luchar con el conflicto del ecuador y mi abuelo materno mi bisabuelo materno fue el que evitó que yo quemara las ciudades de Ciclayo y la ciudad de Ciclayo se llama la calle principal se llama Alfredo La Juan ese era mi bisabuelo o sea a mí el amor a la patria me viene por sangre está en mi ADN como está en la de mis hijos y espero que mis nietos también la tengan preocúpense en cultivar su ADN creen su propio mundo y entérense de lo que está pasando en el país no se dejen llevar por el facilismo de las ideas que este hombre quiere meternos en la cabeza nadie lo quiere votar así nomás él se está votando solo porque es un inútil no es más que eso un inútil parlanchino encima que está engañando a la gente es un vendedor de cero de culebra no sé qué más te puedo decir clarísimo almirante porque como le estaba comentando por el interno nosotros hay mucha gente muchos muchachos que gracias a nosotros están aprendiendo lo que pasó en los últimos años de Perú ya que como también le comentaba a veces uno entra y pues te da una información totalmente formada le hablaba de estos medios de comunicación y eso lo único que hace es pues confundir a los muchachos y una prueba de eso es lo que pasó pues el el 2020 salieron a marchar muchos muchachos por las razones equivocadas lamentablemente fallecieron cuando usted no lo escuchamos a ver el micro si lo puede direccionar no lo escuchamos muy bien almirante por favor fue fabricado por ahora sí por ellos entienden ellos que las manifestaciones de ese tipo si no tienen muertos no son manifestaciones y no es así espero que esta manifestación del sábado sea muy contundente y espero que le hagan ver a la OEA que si vienen a hacer cosas reñidas con la soberanía de nuestro país podemos armarle una más grande todavía y creo que ya no tengo más para decirte ya almirante muchísimas gracias yo estoy convencido de que la gente se ha nutrido por sus experiencias de primera mano y no solo la gente del Perú como le explicaba también hay gente que nos ve de Argentina de Chile de Ecuador de Colombia de muchas partes incluso hace poco ahorita leo un comentario que gente de Estados Unidos también nos mira que están pues ya de España también que son ocho horas más pero aún así están haciendo el esfuerzo de ver la entrevista pese a que ya deben estar durmiéndose pero están ahí viendo y mucha de esta gente muchos peruanos sobre todo que han tenido que salir del país ha sido precisamente gracias a esta insanía terrorista que los ha obligado pues a abandonar el país yo veo esto parte de mis hijos se han ido y a mí me da mucha pena porque a mi edad viajar ya no es fácil diría que es imposible pero bueno ellos buscan su destino como lo busqué yo en su momento lo único que me queda es comunicarme con ellos por teléfono y desearles el mejor de los futuros nada más nada más no tengo otra cosa más porque ya a estas alturas nuestros consejos no tienen mucho valor entre abuelos y nietos cada cual vive su vida su mundo cada quien así es gracias por habernos acompañado en esta oportunidad les ha gustado lo que estoy viendo en los comentarios a la gente tenerlo de nuestro invitado de lujo el día de hoy esperemos volverlo a tener pronto en el programa porque sé que hay muchas cosas que si hubiésemos desarrollado cada cosa que nos hubiese querido preguntarle pues esta entrevista hubiese durado unas ocho horas por lo menos entonces no doy pa' tanto no o sea le digo almirante que esperemos volverlo a tener otra vez para desarrollar poco a poco algunas otras ideas por ejemplo nos faltó desarrollar almirante mucho gusto y un saludo muy queridos de Pablo de Viquita una de las frustraciones más grandes que he tenido no lo escuchamos bien almirante disculpe no quisieras saludar al Pablo de Viquita por tu intermedio y contarte que una de las frustraciones más grandes de mi vida ha sido cuando me nombraron para salir a Viquita y después me desnombraron para no ir a mí me encanta ahora ya no puedo ir por la altura tengo malas deficiencias respiratorias entonces ya ya es imposible para mí preparar el cura pero yo encontré una ciudad hermosa cálida muy buena comida muy buena comida y bueno y hospitalaria a los arequipeños a veces fabrican historias pero no son como son son gente buena en el fondo son gente muy buena eso es verdad almirante antes que se me pase también almirante esperemos le reitero la invitación para una siguiente ocasión para desarrollar más temas porque estoy viendo que se han quedado cortos acá en los comentarios preguntándome por ejemplo del conflicto del cenepa el año 75 el falso paquilla hay un montón de cosas para desarrollar me está preguntando también de cómo fue el tema en el 2014 cómo vio el desplazamiento cuando se tomó el fallo del AIA hay muchas cosas que quieren preguntarle lo vamos a hacer pero en una siguiente ocasión le extiendo la invitación almirante con gusto almirante no lo escucho bien a través de nuestro común amigo me pasan los gustos con el mayor de los gustos almirante con el mayor de los gustos almirante muchísimas gracias permítame expresarle mi personal admiración respeto he leído detalladamente su trayectoria y es por eso que tengo esa estima ya que este es el primer programa que estamos haciendo con los muchachos y yo les he exhortado la última semana a que se informen un poco más de quién fue el almirante Luis Jean Pietri Rojas muchos de los muchachos veo que han hecho la tarea han averiguado y están haciéndome preguntas bastante sensatas este es el almirante Jean Pietri para los que nos están viendo y los que van a ver el programa después mañana pasado es uno de los pocos héroes vivos que tenemos en el Perú y ha sido un honor haberlo entrevistado almirante gracias no soy almirante no lo escuchamos no soy licidero normalmente pero a veces se me escapa alguna almirante lo dejamos muchísimas gracias chao amigos este ha sido el programa con el almirante Luis Jean Pietri Rojas les exhortamos chicos a que compartan el contenido es muy importante para el canal así como que nos apoyen dando su like comentando compartiendo y por qué no también apoyándonos para poder financiar más exclusivas ahí les estamos dejando ya las formas como pueden apoyar al canal ahí tienen todas las cuentas tienen el Patreon tienen absolutamente todo otra cosa que les quería mencionar queridos amigos es que vamos a seguir trayendo lo vamos a tener más veces al almirante Jean Pietri y también también chicos vamos a traer otros grandes héroes del Perú ahora vamos a leer los últimos comentarios ya para cerrar el programa del día de un lujo bravo grandiosa entrevista y un tremendo entrevistado sí chicos nos hemos quedado cortos nos hemos quedado cortos porque el almirante Jean Pietri pues ha sido uno de los de los hombres que ha estado digamos en los últimos situaciones calientes que ha tenido el Perú lo han gastado en el 75 con Velasco falso paquilla el terrorismo lo hemos tenido ha sido protagonista de de la embajada del perdón de la toma de la casa del embajador de Japón o sea es realmente un lujo que hemos podido tener el día de hoy nos han faltado más preguntas sí se ha quedado corto el tiempo lo vamos a lo vamos a tener en una siguiente ocasión para poderlo entrevistar más a fondo chicos ya bien amigos eso fue todo por el día de hoy gracias por habernos visto ya saben compartan comenten si nos quieren apoyar vamos a estar también agradecidos con eso porque ya tenemos proyectos para el canal que queremos financiar chicos este es un esfuerzo creo de todos que estamos logrando tanto suscriptores como el staff hemos hecho un trabajo bastante bastante importante bien señores nos vemos en una siguiente ocasión mi nombre es Wilfredo Campos y esto fue Crónico Universal hasta pronto hasta pronto que nos vemos en la próxima